¿Qué tal gente? Sean bienvenidos una vez más a su canal, soy Jaime y esto es... Y esto es... Hoy, como pudieron ver en la miniatura, estaré rehaciendo un dibujo que hice hace dos años, en el 2017. ¿Qué demonios te pasó aquí? Y los materiales que utilizaremos serán... Un lápiz 5H Un 3H Un HB Un 2B Un 4B Un 6B Y por último, un 8B Para darle algunos brillos al dibujo utilizaremos un borrador o goma moldeable Y el último material, pero el más importante realmente, va a ser un pincel, para poder ir difuminando poco a poco el grafito Empezaremos como siempre con la parte más expresiva del dibujo que vienen a ser los ojos Entonces iré dibujando rápidamente la pupila Una vez tenemos el ojo listo, con un lápiz HB iremos suavemente rellenando el interior de este Seguido de esto con el pincel iremos difuminando un poco y para darle un tono más oscuro pondremos una segunda capa y a continuación con un 6B oscureceremos aún más el ojo Con un 5H iremos dando más detalles al ojo y como siempre con el pincel vamos difuminando Después de esto con un posca blanco añadiremos un puntito al ojo para poder resaltar aún más este Ahora con un 3H vamos dando aún más profundidad a las partes que habíamos realizado con el lápiz 5H Y como pueden darse cuenta gente, la técnica del realismo es algo repetitivo en realidad Agarras el lápiz y luego el pincel, el lápiz y luego el pincel O por lo menos es un método que yo utilizo para hacer este tipo de dibujos Si tú conoces algún otro método que pueda ayudarnos a todos nosotros a mejorar esta técnica Déjala aquí abajo en la caja de comentarios Recuerden gente que pronto estaré realizando una galería de suscriptores con sus propios dibujos Así que pueden ir enviándome sus trabajos a mi Instagram Para darle un poco más de detalles con un lápiz HB iré dibujando unas pequeñas venas sobre el ojo ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos aplicando el mismo método gente Empezando por los tonos más claros Y poco a poco llegando a los tonos más oscuros Recuerden que para este método necesitan mucha paciencia Y en ninguna parte del dibujo tienen que presionar muy fuerte el lápiz Pasamos a la parte de la cicatriz del ojo dibujando un borde alrededor de este Vamos dando forma a más cicatrices que tiene tu vecino Chucky en la cara Y estas cicatrices las tiene más o menos a partir de la tercera película Bueno gente espero que hayan podido disfrutar de este pequeño tutorial Para lo que queda del dibujo aplicaré el mismo procedimiento Igual si tienen alguna duda del dibujo en la caja de comentarios pueden dejarla No se olviden de seguirme en mi Instagram para poder tener un contacto más directo Y conmigo será hasta la próxima Disfruten del timelapse ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.